bra carly joyería metal hecho arte si usted está pensando en ir a buscar joyas en comprar joyas diamantes no dude en visitar a bra carly joyería que son los mejores del país ponen a brillar y ponen el cuello frío como y dale pa ya de frente con dímelo que se dice familia bienvenidos bienvenidos aquí a de frente con dímelo que gracias a todas esas personas que se conectan nuestro canal de youtube no olviden suscribirse darle like comentar y compartir todos los contenidos que hacemos aquí en la plataforma de frente con dímelo king quiero que por favor esta vez me reciba un aplauso pero que mejor dicho traspase frontera muchachos tenemos aquí estamos engalanados el día de hoy un grammy latino y todo en el set mike bahía qué se dice líder negro casi que no te llego y estamos aquí al lado sí estamos cerca estamos como a 35 tienes que ir a la casita tomar tinta y el de este está muy bueno dímelo quien estudio le mete duro a este como está líder todo bien bien corriendo feliz hermano está estrenando no un tema que hace parte de un álbum si el álbum lo lancé si yo en desde que empecé mi carrera estaba como lanzando de esa manera como que trato como de ir lanzando canciones y que también los álbumes los compilo no entonces por decir lanzó 3 4 canciones y después lanzó el álbum completo y compilo esas canciones ahí entonces digamos la que estoy el álbum que estoy lanzando es contigo y ese álbum lo empecé con la canción que hice con carín león que la lancé como en octubre más o menos del año pasado después lanzé el egoísmo después lanzé de qué manera y después mi pecadito y ahorita lanzó corazón y el álbum completo de 12 tracks usted ya se lo olía con con esa canción de carín león que que se venía fuerte fuerte la música mexicana sabes que yo hace rato le he hecho ojitos a la música a la música mexicana a mí me pasó con una canción que me invitó a participar alejandro esta de le hace falta un beso y esa canción él hizo como tres versiones y de esas tres versiones yo siento que la que yo hice funcionó bastante hizo como mucho sentido de hecho el compositor arturo arturo le iba creo que se llamaba me dijo me escribió y me dijo que le encantaba la versión sonó en méxico entonces siento que siempre me quedó como gustando y dije que chévere aparte cuando antes cantaba en la familia cantaba música de vicente fernández y me gustaba como que cuando los papás y las tías aplauden entonces siempre me quedaba como esa vaina de que ching bajaba ese género pero bien no porque hace parte en su álbum es como una visión se puede decir también no porque en su álbum hay una canción con uno de los artistas también que sonó durísimo aquí en colombia suena todavía y que está pasando en estos momentos algo con la música mexicana es también como que olerse la no la visión la vuelta de lo que está pasando lo conocí a karim hace tiempo en unos premios en los premios hit en cap cana lo escuché en una prueba de sonido y me quedé mal la voz de esa manera increíble yo creo que yo fui allá ese estaba en esa creo que es la primera vez que la primera que iba allá nos allá nos vimos sí sí es mayor ese día fue el que lo conocí también en persona estaba cantando en un patio él ahí nos cruzamos y hubo como un vibe bacanísimo y un día me escribió como por instagram yo también respondí quedó esa puerta abierta y yo dije tengo que mandarle una gran canción algún día encuentro una gran canción y se la mando y está la encontré con katie todo este álbum lo hice con katie y dije ve voy a mandarle esta pero no no se la quería mandar en voz de katie que la tenía en voz de él entonces la empecé a tocar en la guitarra la hice como mía de alguna manera y llegó un día estaba en el baño hija se la va a mandar y gracie me dice mandársela ya así así y yo sí yo no hay veces de artista pues es inseguro pues como que una será 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 pero me senté la toqué relajado y se la mandé y además le encantó y eso fue suficiente para decir para que todo fluyera qué cree que está pasando ahora mismo con eso de la música mexicana que es como el auge en estos momentos sabes qué pasa que yo siento que tenemos una influencia mexicana fuertísima desde hace muchos años el tema del popular del tema del sombre del sombrero el tema del acordeón el tema de la del tequila me entiendes como que siento a pesar de que es muy mexicano yo siento al colombiano muy relacionado con eso eh es muy cercano a todo el mundo a vos digamos que un popular lo pones y cualquiera se parcha es 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 lo siento como muy general hoy hoy la gente la siento muy dispuesta al popular las letras la música nosotros venimos también de la salsa del vallenato que son ritmos que siento que de una u otra manera tienen un ADN parecido al popular usted este le ha gustado mucho la salsa no porque ya he hecho varias salsitas también va a ser fanático fanático yo siento que la salsa ha sido como ese sueño frustrado yo quise ser salsero siempre pero mi registro la vuelta si más desde el principio desde el principio mi registro yo siempre no sé si es que lo pienso mucho son de esas cosas que pienso mucho y yo siempre ya no llego no se nota no la llego y como claro a mi me encantan los salseros de siempre a mi me encanta todo ese disco de Grupo Nietzsche a mi me encanta Guayacán los de mi tierra son de Cali si me entiendes toda esa salsita pero también Eddie Herrera David Pavón Miquita Veras yo hice buscándote no yo hice buscándote en versión salsa versión salsa es más estoy planeando algo completo en salsa para diciembre yo siento que yo tengo que estar más cerca de Cali yo en algún momento me fui más serio me fui buscando el sueño hace muchos años de mi ciudad y hoy siento que la gente que conoce mi música no sabe yo de dónde vengo porque yo he vivido en un poco ciudades de Colombia buscando la oportunidad si mucha gente lo relaciona con Pereira viví en Bogotá viví en Pereira ahorita estoy un poco allá en Medellín es caleño salsero es de Cali yo soy del Valle yo estudié en un colegio allá crecí allá me enamoré de la música allá toqué en bares rock mucho rock yo creo que hice muchísimo rock me casé con el rock me gusta el estilo del rock me colgué mi guitarra y le di muchos años pero siempre con la salsita Keymaster y un día llega Katie y me manda un video desde el estudio y estaba cantando voy a escuchar escuchar y empieza a cantar de qué manera y yo de qué manera uy hermano de qué manera te digo y yo no me digas eso como así ve durísima y yo le dije yo de quién es ese tema me dijo tuya yo mía de una puni colgamos y yo te voy a ser muy honesto llegué al estudio a grabar ni que era el estudio estábamos haciendo un song camp con la crem y ellos me hacen sentir en familia ellos son de esos equipos que te hacen sentir en familia y el primo me estaba grabando yo bueno empecé a grabarla divino 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 cuando llegué al coro que esto me tiene loco que es un falsetico yo decía dios mío yo ya no voy a llegar pero cuando llegó el niño y me dice hueón yo la tiré falsete también tira la falsete yo bueno la voy a tirar falsete a que de todo ser honesto la grabé porque me encantaba y dije la voy a grabar pero estaba como como porque no llegaba ok la mía era que yo tenía que llegar sí o sí la grabé en falsete me gustó tanto como quedó después que yo la ponía nadie sabía que yo mi cabeza la iba a sacar del disco pero yo cuando la empecé a mostrar la gente se reventaba y empezaron a echarle flores al tema y yo dije no obvio no yo me voy a quedar con el tema el tema lo voy a grabar ve ese tema se fue lo tiré de soft release en cali y hoy es la canción más escuchada de mi desde mis plataformas en Spotify en todas partes está número uno hace rato y la cercanía con Kating como como nace él y yo somos amigos desde hace muchos años yo hice mi primer song camp con Mosty hace mucho tiempo mucho tiempo Max Scholli era mi parcero desde hace muchos años también entonces como de allá del valle juntico juntico ok y yo y yo me juntaba mucho con los de Medellín entonces yo estaba con Pardo yo estaba con Sky parchaba con Sky también hice cosas con Sky parchaba con Los Piso yo siempre me venía como buscando donde era que estaba la movida si me entendés oceando si por donde es que era metiéndome por todo lado y en una de esas también incluso Gracie me siguió la corriente y pum entonces siento yo que ese convicto de Cali fue el inicio Max Scholli lleva mucho tiempo él ha sido mi parceiro de la música hace tiempo pero él también hacía rock entonces digamos que cuando se metió al reggaetón fue que él se enganchó durísimo pues se enamoró siento yo de este tema de hacer música y tal pero él estuvo en ese primer song camp que estuvo Bull Nene que estuvo Kating estuvo Max Scholli Pardo Pardo es uno de los clásicos productores de aquí de Medellín que los que saben de Panchito Panchito es de los clásicos y él estaba allá me acuerdo que de hecho como que la novia le puso problema y lo tuvimos que llevar al pueblo lo montamos en un Willys que tenía que atravesar la montaña y que llegaba a las 5 de la mañana y ese loco se montó con computador y todo y yo Pancho va a estar loco ¿Cómo va yo a ver? no, no, yo le pongo una chuspa a esto y Panchito salió y se fue y recuerdo ese cambio ese fue el día que conocí a Kating Kating llevaba una camiseta a la América y yo decía y Kating le metí tan, tan y te voy a ser honesto ese día yo siento que él no se sintió tan cómodo como que él apenas estaba entrando en el parche entonces pero yo me quedé con Kating aquí yo me quedé con ah, le vio su sí, yo dije este man es un caballo este mancito tiene una magia aparte que tiene un color de voz muy lindo tiene unas melodías chimbas hasta que llegó el momento en que incluso teníamos un amigo en común que no voy a decir su nombre y ese personaje que teníamos en común yo siento y después del tiempo siento que me lo estaba ocultando yo estaba en Pereira B como para que no trabajaran nada nada, máster yo estaba en Pereira y yo armaba estudios sin saber producir con el hecho de llamar la música yo era como que lleguen aquí los parceros de hecho llegaron Noizap a mi casa y el primo que son dos personajes importantísimos de la crem que han hecho todos estos éxitos que ha hecho la crem con Kating llegaron a mi casa por primera vez ellos son primos de Raycon me parece y llegaron a mi casa a producir hicimos el primer sesión de trabajo para Grace y lo hicimos con ellos entonces todo ese convito digamos que después se vino a juntar como dicen en inglés he was meant to be tenía que pasar ¿me entiendes? porque ellos al final ahí como que no fluimos y se fueron ellos tampoco conocían a Kating y yo conocía al personaje que conocía a Kating y yo lo llamo y le digo negro necesito hacer otro song con Kating me lo quiero traer no es que ese man está con la novia novedón no que ese man está en Popayá no que ese man siempre me tiraba hasta que yo este man voy a tirarle directo y por donde yo no sabía como llegar a Kating hasta que yo le dije vení negro vamos a trabajar todos es que yo no te voy a cancelar a vos por él no te lo juro ese man está todo raro cuando después que según nos y yo nos cruzamos en la casa de Maxioli a trabajar otra vez que tenemos una foto ahí en la Mancioli le llaman y parce durísima esa foto parcheamos y ahí empezó otra vez a florecer esa química cuando ya yo lo veo con Wancho haciendo dos goles y me lo encuentro y me dio una felicidad gigante porque pues ver crecer a los parceros y sobre todo los que vienen de Tanabajo Kating no sabía nada de esto tampoco de esa historia no nada lo vino a saber después ahorita este man te hizo eso y yo si como así ese man hizo otra cagada ese man agarró una carpeta de canciones que yo había hecho con Kating a con Maxioli fue una que hice con Maxioli y se la entregó es que tienes que averiguarte y ponerlo en esta entrevista a un parcerito de Cali y le entregó y le vendió una canción mía cuando yo estoy haciendo ¿quién es ese? yo estoy te voy a averiguar ese nombre averiguate llámate Maxioli y estoy y estoy yo así swipeando así tan 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 cuando llego y yo esa cancioncita ¿está buena la cancioncita? y yo esa canción ¿quién es? esa canción es mía esa canción es mía y me voy yo mi carpeta esa de files donde tengo mis cositas viejas ahí estaba y llamo yo a Keitin y ve que nos hicieron el gol aquí y ya Juan Yael que Juan Yael es mi llave y yo Juan Yael y entonces nos hicieron el gol no déjame que yo cuadro eso que no sé qué y lo llamó y el man la verdad yo te voy a ser muy honesto yo he luchado esta vaina muy duro y yo le dije Juan Yael yo no le voy a caer a ese pelado ese pelado no tiene la culpa yo ni el man ni que lo voy a llamar no digo al que vendió la canción sino al pelado que se la que la compró claro ese man estaba sano también el man ya había hecho su video y Juan ya no pero es que eso no es justo y yo pero es que yo como le bajo la canción el man ya va a lanzar el man o creo que ya la había lanzado se pegó ¿cómo? ah no 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 pero ese nombre no el man que cantó ese es el que la pichurria ve pero entonces ponerle cuidado que yo no tengo problema con eso si hacemos una se pegó el tema no se pegó no ha pagado nada es que no pasó nada y no es porque no tenía que pasar es porque eso no depende de eso y yo ni siquiera le hice bulla yo lo que digo es parce tevi vos querés mover la canción moverla correctamente claro si me entendés faltador de respeto pero pero al final yo te digo una cosa esto es un camino muy largo esto no es una esto no es de fuerza esto es de resistencia y cuando vos sos un tipo chévere nadie te va a cerrar las puertas y en esto pues yo no necesito yo no necesito pues al final uno no necesita de nadie pero que rico disfrutarse el camino me entendés que rico que donde vayaste sirvan un tintico tan rico como el que me sirven aquí en Dimeloquín si me entendés es que la vida no se trata de plata de pronto el más más rico el yate que yo no me pude comprar el más más rico no lo usa y me lo presta es que la plata no tiene que ser mía pero yo tengo que ser chévere con la gente yo tengo que pasar no por encima de nadie sino por mi línea por la que yo recorro ahora maestro usted que dice como que no se trata de plata justamente vi esa frase ahorita en un post que nosotros colocamos que resulta y pasa que hay un grupo usted sabe el de el de Peso Pluma como se llama ella baila sola se llama la canción como se llama el grupo eslabón no se que vaina bueno me olvido ahora ellos hicieron la canción se la presentaron a Peso Pluma Peso Pluma se dio cantaron el tema se pegó mundialmente el hombre fue donde Jimmy Fallon allá en Estados Unidos Peso Pluma y lo vi y cantó el tema pam 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 salió en un en vivo la banda que fue la que escribió el tema y se lo presentó y le dijo o sea como no nos va ni siquiera a mencionar que la canción es con nosotros que nosotros la hicimos y te montamos o sea se ofendieron usted también ve eso así como una jugada mala pongamos si se lo hubiesen hecho a usted yo tengo una vaina y es que yo trato en la medida de lo posible de mencionar a las personas y sobre todo hoy mi álbum se llama Contigo por eso porque lo hice contigo también me estás ayudando a publicitarlo ¿entendés? no es que tanto hiciste es que hiciste algo de buena fe desde tu talento con buena energía y de alguna manera eso te devuelve a mí me encanta por eso te he mencionado a Kating tres veces desde que no sé cuántas veces te había mencionado desde que llegué tengo mucha gratitud hacia él ¿por qué? porque siento que con él encontré una dirección para hacer este álbum que sé que le va a gustar mucho a la gente la creen agradecido total con ellos ¿me entiendes? como que siento que desde la gratitud crece un sentimiento muy bonito que te permite recoger más cosas porque es que al final todos tenemos un closet limitado todos tenemos un garaje limitado todos tenemos un estómago limitado pero lo que no tenemos limitado es la manera de compartir las cosas ¿sí me entiendes? entonces podemos compartir ilimitadamente y eso es lo que la gente tiene que entender no solo en este negocio sino en la vida ¿sí me entiendes? de esa manera se disfruta más la vida un avión me compro un avión tiene 12 pasajeros 12 puestos yo solo había bien aburrido tú mismo lo dijiste antes de empezar el programa a mí no me gusta hablar solo a mí me gusta con la gente seguro para tener gente aquí tienes que partir la torta pero que rico partir la torta a las 6 de la tarde con tinto y que todo el mundo la coma bien chimba ¿me entiendes? yo veo así la vida y desde que lo veo así me lo he disfrutado un montón o sea que si hay como un no sé como falta de agradecimiento de pronto en ese caso ¿sabes qué? pienso que hay veces esta es la época del ego entonces estamos corriendo para ir detrás ¿sí me entiendes? tomando la foto rápido que se me vea chimba la pinta pero al parcero mío de pronto le faltaron dos pesos para conseguirse los zapaticos de la pinta a él yo los tengo regados en el piso ¿sí me entiendes? ni en el closet caben parcero hay veces hay que cuando uno más bendiciones está recibiendo creo yo que es más hay que mirar al lado porque nos pasa me ha pasado a mí estoy seguro que le he pasado por encima a alguien sin quererlo pero hoy soy cada día más consciente de que pues marica hay que crecer con la gente con la que estás hay que ser grato de la gratitud viene todo porque aparte yo te digo una cosa cada que me escuche nombrarlo se va a sentir feliz de haberme entregado una canción ¿sí me entiendes? así con cada persona que hoy me sigue y que me apoya cosas que no pasaban antes tampoco con los productores y la vaina ¿sabes qué? yo siento que yo si he atropellado a alguien porque nos puede pasar es por desconocimiento en el pasado cuando empezamos todo esto que entendíamos cómo era la regalía cómo era esto cómo era lo otro se paga no se paga se da porcentaje de royalty ¿sí me entiendes? como que de alguna manera cuando vos te organizas y entiendes ya el negocio miras hacia atrás y decís ay yo estoy en este man de pronto no me porté tan bien o aquí esto me dieron duro a mí ¿entiendes? pero hace parte del crecimiento y ahí es donde vos tenés que ir y negro ¿sabes qué? ven y revisemos esta tardita que que no es así que no es así y también que esto requiere de tantas cosas que yo no manejo todo desde mi o sea hablamos de Mike pues yo no manejo todo en Mike yo no llevo todo en Mike vos no llevas todo en Dimeloquín no 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 algunos de los compañeros pueden tienen sus propias decisiones exacto y representan a Dimeloquín en su área desde su cargo y puede que alguno también cometa algún error exacto y te van a llegar mira que todo el mundo el Dimeloquín hizo esto entonces ahí es donde uno dice venga no no venga muchachos organicemos ah fulano tan tan y sin decir que yo voy a ir a decirle a mi parcero voy a poner en evidencia a mi parcero siempre trato de decir mira este man tiene siete labores encima hoy es el multitasking el que está primando para que alguien tenga un cargo entonces de alguna manera hay paciencia o levantar la mano desde desde no la como ya el prejuicio que decís ay es que yo creo que este man me quería hacer esto no la gente no te hace cosas la gente hace cosas y tú las interpretas entonces desde ahí bacanos y analizamos no este man y te juro que desde eso hemos empezado a a crecer yo estoy con la misma gente con la que empecé casi desde el inicio eso es duro eso es duro con el combo de uno eso es duro y sobre todo que siento que cuando se crece es como estar gordo ya no ya no nos podemos abrazar tanto si estás flaquito sí pero estás tan gordo tenés tantas cosas en la mitad la chaqueta el bolso el tan el la mejor amigo al lado no te puedo abrazar ¿me entiendes? o sea no podemos estar tan cerca y eso y eso en este negocio pasa algunas veces dejamos de entendernos y y y ahí hay gente que tampoco entiende este tipo de cosas y y pues entonces dice ah pero ya Mike ya creció ya pues mira que hay que uno para uno es que lo que pasa es que te encontrás aunque mira que a Mike en general no le han tirado tanto hate desde que yo empecé mi carrera no siento que yo sea un artista que me fije o que o que eso me me robe la paz sin decir que no me importa como que yo decir ay es que no me importa no pues si me dicen algo feo pues al final pues obvio yo de eso no como es un comentario que uno pudiera decir pero si me da tristeza leerlo yo soy de los que a veces llego y puedo responder por internet y decirle mira yo pienso y me siento de alguien que le comentó algo que me puso una cosa como que no va porque la gente a ver la gente habla de privilegios y ahí es donde a mí me tocan perro yo llevo 10 años dándole a esto y lo que llevo atrás yo me acuerdo limpiando las cuerdas de mi guitarra todas las noches y yo veía a los manes tomándose los tragos con las babies y yo aquí chillan cuando las limpia uno y yo las escuchaba 3 de la mañana limpiando mis cuerdas 3 tandas que habíamos tocado y yo decía algún día y la gente te dice privilegios cuando ve que tenés como cuáles privilegios dice la gente porque no no la gente si digamos que hombre ese porcentaje pequeño de personas que piensa que los privilegios son las cosas que el trabajo honesto te ha traído y yo no pudiera creer que todas las personas que tienen éxito y prosperidad que se compraran una moto un carro unos zapatos una casa pues sean personas que tienen privilegios pues el trabajo es parte de lo que te trae si me entiendes o sea de alguna manera yo creo en eso yo creo que lo que he conseguido hoy con mi pareja porque es una berraca para trabajar lo hemos conseguido a punta de eso de trabajo se llaman privilegios hoy no sé cómo se llamen para mí son fruto resultado del trabajo y es con lo que yo comparto mi prosperidad que de hecho eso es de las cosas bonitas que pasan en mi vida pero sí ahí es donde más me toca la lengua cuando la gente piensa llegan a tu historia hoy y no van atrás que es una de las situaciones que tengo con mi hijo entonces se agrede si vos te imaginan otros irnos a vivir a algún barrio chévere de Medellín por un barrio que sea un barrio de un estrato inferior al que estamos para enseñarle a nuestro hijo cómo crecer si me entendés yo le decía uno a veces puede ser egoísta decir no yo ya de mi cama no me bajo yo te explico pero yo estoy en ese dilema cómo le explico a mi hijo que es que yo conseguí eso con su mamá trabajando duro teniendo sacrificios y que hoy ni siquiera lo tengo ganado porque el imperio financiero lo que sea eso se viene abajo si me entendés en cual y todos lo sabemos así como llega se va entonces como que quiero enseñarle eso a mi hijo estoy en ese reto estoy viendo qué locura me invento por ejemplo ahora que mencionas a Greicy cómo hacen ustedes como con la finanza de lo que llega de regalías de ustedes y lo que llega de regalías de ellas las combinan bueno cuando hay un matrimonio y esa vaina como que no debe ser y vi un video incluso en las redes como que el matrimonio era un pastor y decía que el matrimonio tenían que tener como todo mezclado la misma cuenta la misma ganancia yo te cuento a ver Greicy es Greicy es la jefa tenemos que hablar de eso claramente sí ella es la 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 esa Lilo también para que hablemos la verdad pero yo siento una gran responsabilidad desde mi conocimiento de ser yo siempre sueño con una vaina con que ella se dé cuenta del buen trabajo administrativo que es tan difícil de hacer que yo siento que ejecuto el día a día o que por lo menos mi intención hacia donde la llevo para que ella sienta con el respeto que trato sus intereses yo tengo muy claro que tenemos tres núcleos en la familia Mike Bahía Greicy y Amantes esos tres núcleos me refiero son tres motores fuera de borda cuando habla de Amantes es Mike y Greicy juntos ok es un tercer artista es un tercer incómodo entonces cuando yo veo esos tres yo tengo que ser coherente y a mi manera de verlo respetar el proceso el desarrollo la integridad de cada proyecto y Greicy tiene su todo organizado como Greicy o sea sus cuentas o sea el día de mañana si ella nos quisiéramos separar hay una línea exacta nosotros estamos juntos porque nos amamos nosotros no nos estamos juntos porque yo necesite dinero de ella o ella necesite dinero de mí y eso es lo más lindo y que está tan bien organizado que mañana hacemos una línea exacta ella coge lo de ella pero yo incluso he pensado en ese escenario y yo digo el amor se acabe no quisiera no creo en eso creo que es una decisión el amor no se va a acabar mi decisión yo la tengo clara pero uno nunca controla eso entonces pensando que pudiera pasar lo que fuera yo sí pienso que es una mala idea dejar de ser socios después de lo que he visto en la vida una cosa es que seamos parejas otra cosa es que seamos socios y que seamos las dos va a ser un gol pero ojalá nunca dejemos de ser socios porque ahí está el éxito y si algún día me toca irme cojo mi mini yo tengo un mini cooper que estoy reconstruyendo que era mi carro universidad cojo mi mini cooper y todo se queda todo se queda allá si me entendés pero eso no va a existir yo siempre voy a estar ahí cerca de mi convito hermano yo es algo por lo que hay que trabajar todos los días y además que se ven muy felices y la gente le gusta eso la gente en redes cuando los ven o sea se han ganado como un cariño muy especial también pasa con muchas parejas pues bueno con muchas no porque Anuel y Yailin se las comieron con yuca también con suerte pero sabes que pasa que eso es un tema que ha hecho el tiempo el tiempo las historias y eso que la gente siento que no conoce todo que chévere fuera que la gente pudiera conocer los momentos difíciles para que entienda como los lleva uno no porque yo siente que yo los llevo de la manera correcta tratan de no mostrar eso en redes sino que es que yo soy muy tímido con las redes al final yo no se mantengo tan tan encima de las redes pero sería capaz de mostrarlo si hiciera un reality la gente no me conoce yo siento que la gente no conoce a Mike la gente no sabe lo que yo hago en el día a día y eso va a ser muy interesante el día la gente el día que me conozca de verdad y por eso es que yo digo que somos un equipo increíble ella y yo yo le digo algo ustedes nunca no sé en su intimidad amantes en su cuarto nunca han llegado a imaginarse que pueden ser mucho más grande de lo que hoy son pues sabes que es que nosotros empezamos soñando juntos con cosas muy básicas entonces superamos la expectativa hace tiempo y yo 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 no quiero hablar en este momento hablando de una cosa no desdibujo la otra pero quiero hablar de ella viene Greicy y es un tren gigante si porque es que yo me pongo a pensar algo o sea por ejemplo de las carreras porque usted lo dijo no es pegarse sino esto es de una constancia resistencia y para mi de los artistas desde que yo escuché por por primera vez su canción hasta ahora o sea mantenerse en este en esta industria de la música que es bien jodido usted lo ha logrado y con buenas canciones pero si uno empieza a revisar las canciones de May Bahía bien ha tenido colaboraciones bacanas que Lenny Tavares que el uno por aquí pero yo digo bueno la música tan limpia tan bonita que hace May Bahía porque no está con un Alejandro Sanz con un Ricky Martin con un Luis Fonsi bueno y por lo menos de alguna manera de Greicy es como que en estos momentos una canción con con Karol G porque si vamos a ver o sea Greicy tiene canciones de 500 de 300 millones de views cuando ni siquiera Karol creo pues si no me equivoco llegaba a esos números yo siento que Greicy dejó de sacar música un año y sus números siguen subiendo un año desde que sacó la canción con Cultura Profética bueno ya pasamos el año no ha sacado lo que viene y lo que viene es una bomba ella ha trabajado en un proyecto que no quiero hablar porque ella tiene que hablar de eso pero ella ha trabajado en un proyecto que ha hecho que yo la admire y la respete muchísimo más es que a mí me tocó la transformación de ella a mí me tocó de oruga a mariposa Greicy es otra mujer o sea yo quiero las mujeres lo saben o sea las mujeres hoy que yo voy a Greicy digo espérate es que nosotros los hombres la tenemos difícil y yo no soy ni feminista ni machista pero es que yo creo que las mujeres son poderosísimas y la que yo tengo es súper poderosa o sea esa mujer se bajó como 10 años en este momento yo la veo su cuerpo su energía su actitud y acaba de sacar a mi hijo una joya para mí ese man es lo más hermoso que me ha pasado en mi vida entonces sí sí siento que se sentó a escribir sus canciones sola todo su disco yo diría que el 98% del disco lo escribió sola que es un disco el berraco el que viene de ella y que aparte es un personaje que ella creó ella creó un personaje y va desde el embarazo hasta el no embarazo entonces es un trabajo muy grande completo con videos con canciones la gente no sabe que ella ha estado trabajando tan duro todo este tiempo y ahorita siento que es el momento de Gracie y yo voy a estar ahí para apoyarla pero y en cuanto a ustedes lo que le dije de los featuring ¿juntos? no ustedes con Ricky Martin ah bueno pues mira que siento que con Gracie ha empezado a pasar hace rato David Bisbal fue uno de esos primeros internacionales interesantes en los que nos mandaron la canción y ella me decía ¿qué hacemos? estábamos en México me parece y yo le dije amor pues metamos una de estudio a ver qué y éramos ella y yo solitos dándole y le mandamos y ella tan linda ese día me hizo sentir muy feliz porque me dio el reconocimiento y le dijo a Bisbal ese verso que te encanta lo hizo Mike y él me mandaba notas no sabes cómo me sentí de feliz yo llevo mucho tiempo sin escribir como escribía antes yo siento que yo escribía antes con más ganas con más hambre y dejé de hacerlo de un tiempo para acá siento que mi vida me ha requerido mi atención en muchas cosas administrativas más allá lejos de la música que es esa parte que no conoce la gente de mí y eso me ha robado tanto la paz como que me ha robado tanto ese Mike el artista que anda en su moto relajado parchado que es el que siento que hace canciones que he dejado de hacer música yo llevo mucho tiempo sin escribir como escribía antes yo me sentaba y que la guitarra la banda parchadísimo yo veo cómo es que empezaba a llamear y eso en este momento de mi vida yo he dejado de hacerlo como unos tres años y en este momento de mi vida estaba como volviendo de una manera súper chimba ¿cómo hace usted ahí con las mujeres que le escriben al DM? ¿sabes que soy malo para leer los comentarios? Dario, sí yo siempre trato mira que en algún momento y siento que a mí no me a mí me pasaba cuando empezó ese tema los DMs que me mandaron no sé Maxioli estamos a Maxioli que no es Maxioli pues pero que me mandaron unas tetas y yo a mí no me mandaron nada si yo me traía entonces que empecé hasta que un día dije la análisis y yo dije a mí una vida o es que pues yo no me siento el sex symbol para nada ni el man sexy ni nada de eso pero bueno alguna cosita pero tienes que tirar pero no me pasaba no me pasaba hasta un día que entendí yo vivía en Pereira incluso y un día que entendí yo dije mira ¿quién me va a tirar si sabe la relación que tengo y el mujer o no que tengo? ¿entendés? tiene que estar pasada no sé era mi manera de pensar al día de hoy te digo no soy un man que me escriban mucho las viejas así como al DM como siento más que me llega el mensaje de la chica que quiere alabar mi relación o que lindo tú como eres de papá o que lindo como eres en tu relación o la parte musical usted sabe que así empiezan también pero yo no llego allá esa es una fórmula también para atacar como que ay que bonito eres como papá ahorita que soy papá yo quiero preguntar una cosa ¿los papás son más apetecidos? pareciera sí 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 cuando yo estaba como comprometido por eso a mí no me gusta comprometido no con hijos o sea tenías hace falta un hijo un perro o algo tenías perro papi yo tengo 12 perros oh así es con una chimba ve estoy matado todos son igualitos ¿no? todos son poms bueno hay una que es una York que es imposible de matar te digo yo como la película no se muere y no es que quiera que muera pero es que es impresionante o sea yo conocí a Gracie a ver su maldad ve conocí a Gracie con ella llevamos 10 años ella ya lleva unos añitos no se le ve ni una cana ve nada está entera entera maestro y las redes ¿cómo hacen? ustedes se revisan las cosas ahí como pareja maestro ¿qué te llevo ahí? ¿sabes qué? yo a mí ¿qué me pasa con eso? tome café y te digo algo y es que no yo siento que eso es el final de la relación atención mujeres el final de la relación el final de tu vida de tu paz a ver a mí me ha tocado ver a mi mujer besarse con otros manes y además admirarlo porque yo no te puedo decir que mentiras yo lo he visto y yo he dicho ve que chimba pues no el beso pero digo el personaje ¿me entiendes? como que yo digo que chimba que yo te lo creo porque sos mi pareja y te estoy viendo y sos una vida re rara que yo te veo en ese personaje y no te lo ¿me entiendes? o sea te estoy creyendo el papel ¿entiendes? no era fácil yo me acuerdo de un amigo llamándome ve pon el canal 3 rápido rápido yo no la entrevista va a salir mi canción Tim y yo ve oíme un desgraciado claro ya en pleno beso ahí entonces te digo eso hizo que mi madurez hacia eso creciera un montón es jodido no es jodido tener una en algún momento yo dije como Mero Simpson se pregunta en la serie que va a vivir a la casita del árbol y se vuelve un desechable como en tres días yo me pregunté yo yo lo que le pregunta Lisa a Mero le dice ¿tú qué le das que nadie le puede dar? yo decía en algún momento de mi vida yo ¿qué le doy a ella que nadie le puede dar? porque esa vieja desde que yo la conozco exitosa y plata de ella sus papás han sido muy luchadores y hermosa organizada sexy leal ¿entendés? una cantidad de palabras maravillosas ¿qué hago para que esta vieja esté al lado mío? entonces empecé a entender que eran ese tipo de cosas que yo pues respetaba lo que ella era entendía entendía y respetaba porque es que hay una cosa muy diferente yo no quiero yo no quise llegar nunca a cambiar su vida yo quise llegar a acompañarla y eso no ha cambiado entonces ¿yo por qué voy a invadirla? ¿por qué la voy? yo prefiero preguntarle que no me ha pasado ni siquiera pero estoy seguro que mi carácter sería decirle vení sentate un momentico ¿vos Tim? o sea voy a no mamás ¿vos cómo te sentís? si me entendés como que yo sería más como sentado vení ¿qué pasó? ¿no fue esto? ¿qué? hay otro pollito que está aleteando por ahí pero es que no pasa no yo siento que ella es una mujer con una madurez muy superior y que te digo la verdad no voy pendiente de eso no voy pendiente del que le escribió a mí me tocaba en la discoteca o en el parche o en el parche de actores cuando yo estaba recién novio de ella verlos pues no llegaban hombre yo llegaba así yo siempre he sido como muy tímido entonces llegábamos al parche y llegaba el actor así de dos metros ojos claros el pelo ahí con su buen sueldo yo luchándole para poder salir adelante le invitaba una hamburguesa al corral y quedaba varado entonces claro yo veía que llegaba el man yo tragaba grueso pero ella me daba mi lugar entonces el pollito llegaba ahí atrás sacaba su vuelta ¿me entendés? y me empezó a dar seguridad me empezó a hacer sentir bien y yo dije ¿sabes qué? para nada y yo los veía llegar porque así llega vea yo al principio con Greicy tuve que verlos pasar hay más de uno que yo me conozco las historias pasaron vergüenzas yo no le fui a escribir a mi mujer a este algo dentro de mí se río aquí calladito pero ya se acabó mi ego pudiera llegar y decir algo o llevarlo en la mala pero al final es una o coge la red ella es muy sexy ¿entendés? ella es muy hermosa escribile si te copia bien para vos mal para mí pero eso no me va a eso no me roba el sueño y no lo ha hecho nunca y por eso soy feliz yo no le leo los comentarios yo no le leo no porque no quiera leerlo sino porque es que ahí no voy a buscar yo no necesito encontrar nada ahí yo la tengo a ella todos los días conmigo ¿sí me entendés? duro eso maestro ¿qué se siente este ganar un Grammy latino fue una categoría como nuevo artista fue mejor nuevo artista en el 2020 incluso eso fue en el 2020 estaba Anuel AA que está dando buena lora por ahí Anuel Raú Raú un señor Raú es un señor yo creo que Anuel se molestó esa vez ¿no? yo no lo conozco mucho no tengo mucha intimidad con él pero yo si te puedo hablar de Raú te puedo decir que después nos escribimos por Instagram me tiró me dijo la buena te felicito honesto lo sentí cuando le di la mano lo sentí muy sincero en ese momento yo te voy a ser honesto yo tenía mucho susto yo sentí que había logrado algo muy bonito en mi carrera el hecho de estar sentado esos dos grandes artistas ¿sí me entendés? y yo estar ahí sentado yo le quería proponer matrimonio a Gracie ahí yo tenía un anillito en el bolsillo y por pandemia nos separaron me tiraron pa'o mí a un lado y a ella a otro lado y yo ahí entre esos nervios yo no sabía tanta información al tiempo y yo tenía a Anuel y a Raú y yo con Raú ya me había cruzado y Raú me tira la buena Raú es un señor pero bueno yo no lo conocía entonces yo era como que así mirando así como con esos nervios y yo miraba así a Raú y yo no sé o sea Anuel estaba a la mitad no Anuel estaba a la mitad y yo miraba a Anuel a ver si me saludaba yo con esos nervios que tenía cuando llegan y dicen mi nombre ay yo no había preparado nada para decir para mí era obvio que yo no me iba a ganar ese gran o sea usted no tenía en su mente yo dije ya hasta aquí bacano llegué aquí bacano llegué aquí como en reality no me rendí o sea yo iba feliz ¿me entiendes? yo dije mamá triunfé aquí sentado y las chapas las cámaras la vaina que también o sea el mero reconocimiento de decir usted está nominado aquí eso es claro pero yo estaba tan convencido que no iba a ganar que no tenía nada preparado para decir entonces cuando dijeron my bye para yo dije ¿qué? yo me quedé un rato ahí yo como que no no esperate ¿qué? y cuando salgo yo le doy la mano a los manes y ya no yo y la escuché para mi loquita que gritó yo le sentí la voz y ya es el crazy yo no sé qué y pasé un momento muy bonito ¿sabes qué es lo más lindo del Grammy? que hay muchas personas en tu carrera desde la dificultad porque no todos te suman desde el favor desde prestarte plata desde ponerte la canción en la emisora hay algunos que te ayudan poniéndote el pie hay algunos que te ayudan cerrándote una puerta para que encontre la ventana que salía el lugar donde tenías que estar y esas personas no solo las que me la pusieron difícil sino que también los que me ayudaron los que dijeron algún día ese man los que hicieron un buen comentario enfrente de alguien que yo nunca me enteré y no sub nunca pude decirle gracias pues con el Grammy le dije gracias porque estoy seguro que todos los que de corazón quisieron ayudarme o incluso ponerme el pie porque querían ir montados conmigo y yo no lo permití pues les doy gracias y a ellos incluso a algunos los llamé y les dije ¿sabes qué? gracias por vos me gané esto también no lo ganamos que decían este man está loco o sea en medio del vibe de que de pronto no había buena vibra y yo lo llamaba a decirle eso entonces y ve limado el man también vibra hasta me pasó y te digo eso es lo lindo del Grammy te permite agradecer con el simple hecho de tenerlo en tu casa que seguro eso pero usted se enteró que a Noel no no le gustó la baja ni que porque usted no era un nuevo artista a mí me llegó a mí me llegó por ahí un tuitsito de que pero si él no es nuevo artista pero yo te digo algo yo tampoco yo tampoco me imaginé que era nuevo artista hasta que entendí que era nuevo artista en la academia yo no estaba yo no había inscrito nunca un trabajo si me entiendes yo de alguna manera mucho lo hice a pulmón ok y esos datos la gente lo sabe es algo que la gente no sabe igual él en ese momento en el 2020 tampoco le era un nuevo artista claro no y mira que en mi caso por ejemplo el tema de buscándote buscándote salió y pum todo lo que de alguna manera fue mi inicio mediático pero yo no tenía las plataformas en ese momento entonces yo tuve que después de que lancé otras canciones meter buscándote ahí en Spotify en todas las plataformas buscándote no salió ¿le faltó buscándote versión champeta porque hizo salsa salió primero el tema solo salió el pop la normal y la salsa después la salsa después fue el Remy con con Luigi con Luigi con Luigi 21 ¿cuál fue la otra? fueron como cuatro versiones no fueron tres lo que pasa es que yo sí tenía que o sea es que había que sacar había que sacar el provecho ese tema si estaba pegado si es que a mí me contrataban desde la primera canción me pagaban el show y yo no es que yo no y el manager no no vamos a vender el show y yo pero ¿qué canto? vamos a hacer unos par covers tam pim pam yo cantaba buscándote tres veces cuanto menos la cantaba y la gente estaba que la escuchaba cuando yo salgo yo yo pensé que ahí decía al pared negro ese día se me bajó todo así se me bajó todo y yo miraba a la gente y yo decía me están insultando o sea ¿qué es esto? ¿esto por qué está pasando? entonces yo llego y yo lo cogí yo salí aparentemente muy calmado pero te voy a ser muy honesto ese día en el show yo cogí a todos los que estaban conmigo y yo vos escuchaste la canción vos escuchaste la canción y ninguno vio eso el mal parida o sea nadie lo descubrió tuvimos que esperar que la gente lo descubriera y eso empezó a coger un auge tan bravo que eso me generó tantas cosas positivas que yo a lo último era mal parida yo también lo gritaba con nota y todo ¿sí me entendés? hasta que llegó un momento en donde y me lo enseñó tan lindo eso me lo enseñó el proceso que es una de las palabras que más le recomiendo a los artistas disfrútense el proceso si ustedes mañana ven a un artista que admiren al Fercho o algún artista que admiren recibiendo reconocimiento disfrútense ese reconocimiento que él está recibiendo que eso no los impaciente esperen trabajen vayan comiéndose la torta a poquitos si se la comen toda en un día ¿qué? si es que la vida todavía sigue no hay nada más lindo que disfrutarse el paso a paso y eso me lo enseñó ese momento de mi vida que yo dije empecé a ver cómo la gente dejó en algún momento no se entendía claro entre Mike Bahía y Malparida no se entendía hasta que ya yo pensé que decía sí de verdad pero con el tiempo dejaron de cantar ya hoy en día nadie grita Malparida maestro le hago una pregunta usted montó en ese Remy a Luigi que en ese momento él se cataloga como el boquisucio el boquisucio en estos momentos estas canciones tan bonitas tan limpias que por ejemplo Corazón que usted sacó usted me juntaría a un artista o sea a una toquilla en un tema de esto tengo tengo feeling y por ahí estuvimos conversando más con Mike Towers por ejemplo con Jay Wheeler pero ellos son más limpiecitos también es que a mí me pasa algo negro todo a ser honesto con la letra y yo les pregunto y quisiera que la gente me lo comente en este capítulo aquí porque pues bacano llevarme algo positivo de aquí también y es ¿será que yo por no ser explícito en mis letras soy viejo? a veces me lo pregunto máster porque es que la gente hoy habla del sexo en las letras con una naturalidad que yo digo espérate que no me sentí ni incómodo ese niño habló de sexo y yo no me sentí incómodo pero igual digo ¿será que está bien? yo me lo pregunto porque es que yo yo no me siento cómodo ¿por qué? porque yo vivo con mi suegra entonces yo no me imagino con mi guitarra tirándome esos viajes ¿entendés? porque te bajé que te corrí el panty bebé y tengo tu hija al lado ¿me entiendes? ya no pasa nada ya con mi suegra tengo una comienza gigante pero en su momento pero sí es raro es raro que el suegro ahí también yo hey quiero correr el panty ¿me entiendes? no sé eso es como ¿entendés? le bajé el panty entonces que yo eso admiro de los artistas de hoy pues más que admirar digo berraco pana mira que lo de la música por ejemplo esa canción que sacó Bad Bunny en la parte de ¿cómo se llama? a mí se me olvidan los nombres ¿un por ciento? sí pero el nombre de la banda frontera la banda frontera grupo frontera ellos cantan bonito ahí la gente le ha gustado la canción o sea yo no creo que que sea es más me atrevo a decir que todas las canciones que ha sacado en estos últimos tiempos que para mí han sonado fuerte fuerte esa que sacó con Deco y con Katie me parece una canción durísima una canción sota la salsa que de qué manera de qué manera y pecaíto con Greicy son temas que o sea yo creo que todos los que estamos aquí las hemos escuchado y las hemos disfrutado pues no creo que tenga que ver nada tampoco no yo lo pregunto porque si algún día hace muy reciente o será que yo estoy viejo también es que es que chévere preguntar y no quiero con esto que digan ah es que más va a cambiar sus letras no 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 yo no voy a cambiar mis letras yo hombre yo me siento yo hablo así como estoy hablando aquí y así quisiera cantar si yo hablara diferente si yo aquí estuviera de hey papi que y los culitos que estaba rica tita uy se le alcanzó a ver entonces si me entiendes yo ahí si y por qué no que sea coherente con lo que uno está hablando entonces se siente uno más chimba pero yo ahorita en este momento todavía no ahorita me sale mi pelado caía bolear candela y bueno ¿entiendes? y tampoco lo haces la mala cero ah ok Tim te gusta hijo vas a pasar tu pena con tu suegra porque te vas a enamorar porque yo te conozco mi hijo va a ser enamoradizo como yo y va a tener un amor bonito eso pienso hoy si no también lo apoyo en lo que él diga pero si no le voy a decir negro bacana la letra o sea va pero si pilas que el suegro te va a mirar rayado que tal un trapero el man ahí encantado todo lo que él quiera yo digo ve yo estoy tan abierto que yo lo que quiero es ponerle como el abanico de lo que yo conozco y de lo que no conozco que me lo enseñe él porque yo que se me viene enseñarme pero me lo estoy disfrutando negro no tienes idea yo me preocupé el día que lo iban secuestrando por allá en Ecuador que no lo querían dejar salir de allá en Ecuador o en Perú en Perú este negocio tiene unos matices que yo digo que uno está aquí porque uno ama esto porque o si no ya lo hubiese soltado en banda si master eso no vale la pena por la plata es que así como entra se va es que usted no le meta y verá que usted se apaga esto es como cualquier empresa tiene ingresos y tiene egresos no te la vas a gastar toda hay que trabajar en marketing no puedes esperar que todo el mundo haga las cosas hay que hacerlas y a la gente hay que pagarle hay que pagarle bien entonces la gente ve la factura y dice uy se me ha llegado toda esa plata si ¿cuánta gente trabaja conmigo? si es y todos tienen sueños y todos fueron a hacer créditos todos quieren una casa quieren un carro hay días donde me levanto y digo yo no quiero más yo ya hice lo mismo pero es que no se trata de mí hasta que todo mi combo no cruce el río o por lo menos que encuentre un camino yo no voy a estar tranquilo y ya nació mi hijo entonces yo ya ahí me hice la idea de que vamos a bolear forever por eso amo lo que hago ¿cómo por ejemplo en cuanto a su carrera? si usted tiene una canción de doscientos y pico de millones con Gracie ¿cierto? en su canal de YouTube de ustedes ¿cómo determina que una canción fracasó? si usted tiene esos números y pongamos una canción que a usted le haya gustado y solo cogió tres, cuatro, cinco millones ¿cómo determina si la canción fracasó o no? eso me pasaba antes cuando yo miraba los números e incluso yo armo el playlist desde lo que está pasando por decir voy a Chile entonces yo me meto y digo que está escuchando la gente en Chile de mi música y hacemos un bien organizadito pues como una tablita pero hay momentos donde el show pide una canción diferente y que de pronto a nosotros nos gusta nos parece que genera un vibe nos parece que da un mensaje bonito o que te pone en un estado antes de la canción que necesitamos entonces si utilizamos las canciones nunca siento yo que sean una pérdida aparte que siento yo que vos en los shows te enteras que hay canciones que transforman a algunas personas cantaste una canción y te pusieron el comentario la publicó alguien uno se vuelve muy egoísta muy egocentrista si no la gritan no la canto pero la niña que pagó la boleta que te sigue así siete años que la quiere escuchar que tiene la camiseta que se la dedicó al novio con su pareja se van a casar están ahí la quieren oír se la merecen o no claro lo va a hacer entonces el ego es el que te aleja de ese tipo de situaciones y por eso es que uno debe ser muy coherente y decir hey estoy haciendo mi tour con estas canciones voy a tratar de defender esto y siempre es como uno de alguna manera tratando de darle gusto a la gente que te sigue ¿cómo se puede tratar eso del ego? a mí me hacía mucho daño al principio yo en algún momento en Bogotá o sea la fama trae un ego si todo de por si agarradito de la mano vivimos vivimos con el ego los famosos y los no famosos vivimos del lado del ego el ego es el que toma las decisiones del yo yo quiero yo soy ese es el ego y de alguna manera te da carácter y te da identidad pero cuando el ego tuyo está encima de otra persona es el problema es donde yo siento te vas a avergonzar y es donde yo siento que incluso cuando me subía al escenario a mí me costaba mucho ponerme en modo pa ¿entendés? soy el da ¿entendés? y después bajarme y ser el yo soy un más muy relajado esa parte me costaba y había días que no lo lograba y me subía al escenario yo todo hueón ahí chego y no, no, espérate que no estoy listo relajado no, hombre nervioso al principio me pasó mucho pero hoy me lo disfruto un montón entiendo que el ego de Mike es un man buena gente cercano un man que le gusta el surf un man que le gusta el sol que le gusta compartir lo que sea que esté tomando o lo que sea que esté viviendo entonces cuando pienso en ese man me siento Mike me siento feliz y hoy con los años lo entiendo mucho más ¿de este álbum qué espera la gente? ¿qué puede esperar? ya que lo tienen ahí todo compiladito que yo me fui a buscar las mejores canciones que pude que siento tanta gratitud con la gente que me ha apoyado hoy que ha seguido mi música que listo me fui y les busqué las mejores canciones que pude si me entiendes como que yo sé que uno entra en algún momento yo pudiera mirar hoy mi vida de una manera más automática más cumplo contrato disquero voy canciones no yo no lo estoy haciendo por plata yo sigo sin hacerlo por plata a pesar de que yo sé que me convienen otras cosas y que viene por la plata obviamente es que no hace falta yo ya tengo lo que necesito ahorita me quiero retomar a comer una hamburguesa con mi hermano que sea cumpleaños y lo voy a llevar a clap y voy a pedir extra queso y voy a pedir papas y lo voy a invitar a él y a la novia si me entiendes y voy a ir a comer helado y lo voy a invitar no necesito yo no necesito invitar a la ciudad completa si me entiendes entonces no me hace falta mucho máster yo ya me siento muy feliz me siento muy realizado ojalá yo logre que toda la gente que trabaja conmigo se sienta así eso quisiera máster pero no a veces estoy en esa lucha de uno a diez como consideras el éxito de la carrera de Mike de uno a diez estamos en el proceso voy en cinco voy en la mitad de mi vida hoy quiero hoy quiero que mi hijo me siga viendo como un artista exitoso porque quiero que se inspire con mi carrera con mi vida ya no se trata de mí máster ya se trata de la gente que está caminando conmigo yo soy parte de un grupo que camina junto y ahí viene mi hijo entonces yo yo no soy líder de nada somos un equipo y yo quiero que el man sienta que cuando se pone duro yo sigo caminando porque cuando se pone duro solo los duros caminan y eso se lo leí algún día a J Balvin y es uno de los artistas que yo admiro por la manera que trabaja por su disciplina y pues y porque es un ser cercano y me quedé con esa frase Balvin es un claro máster es un tipo humilde viene duro el hombre también viene duro y yo te voy a decir una cosa de los artistas que uno le ha escrito desde el día cero y te responde un instagram es él ese man es un man pues los que hemos pasado cerca de él sabemos que es un gran tipo lo admiro mucho y sé que es un trabajador insaciable y bueno con él me quedé con eso cuando se pone duro solo los duros caminan y quiero que mi hijo sepa eso y vamos a seguirle dando a la music master voy a hacer una dinastía donde Gracie se descuide le clavo otros tres masters dos músicos ahí unos traen el otro una banda si una banda yo conocí una banda de mexicanos con los que hice música en mi segundo álbum que se llamaba Cornelio Vega y su dinastía y me hice muy amigo de ellos ¿tienes tema con él? tengo tema con ellos que de hecho yo pienso que esos manes o sea vienen mucho más duros en Colombia vienen muy duros y Ramoncito que es el menor pero con ellos me enamoré de esa idea de uno hacer una banda con su familia uy durísimo master y que uno toque una cosa que el otro toque otra eso va a ser buen yogur y buen buen melado buena ¿cómo se llama ese? el que le dan a los caballos ni el de purga hay que echarle la vaina para que cuaje bueno pero costeño los que me recomienden ponganme ahí la recomendación maestro un mensaje usted sabe que aquí es una plataforma que hay muchos artistas ahí conectados viéndolo muchos pelados que recién empiezan a mí me gustaría que usted le dijera no un consejo porque siempre decimos como un consejo pero si usted estuviera empezando otra vez la carrera ¿qué no haría para que ellos también o sea exacto ¿qué no haría para que ellos digan wow yo no puedo hacer eso porque puedo fallar también muchachos yo qué no haría no pensaría que esa es mi última oportunidad nos pasa todo el tiempo si yo no le mando esto en Marta a este man si yo no firmo este documento muchachos no hagan cosas por sentadas porque muchas veces las personas con las que firmamos contratos o hacemos acuerdos ni siquiera están buscando hacernos daño o perjudicarnos solo que no hay claridad de parte y parte no hagan nada por afán nada tiene que pasar ya todo puede esperar el éxito los va a esperar más bien si ustedes hacen un mal movimiento van a perder tiempo se van a desmotivar van a creer que eso les está jugando en contra y eso es solo un mal momento es como cuando llueve y tenés ventas que no se hicieron porque la lluvia espantó a los clientes eso le pasa a cualquiera todos los días muchachos pero lo que los hace perder más tiempo es firmar cosas por afán pensar que va a llegar el rey Midas a cambiarnos mañana y un super adelanto y no se gasten los adelantos en carros muchachos eso no es que los he visto por ahí gastándose adelantos en carros muchachos no se gasten los adelantos en los carros cojan esa platica y se la meten al negocio si ustedes creen en ustedes métansela al negocio porque si ustedes se la meten al carro están creyendo más en el dandy o en el conquistador que va a ir detrás de no sé qué chicos hagan esto una empresa traten con respeto su talento para que sean bien grandes y nunca tengan que arrepentirse de movimientos de afán que duro usted se lo gastó en qué de la delando en un carro en el video de amantes si si en el video de amantes que duro un aplauso para mi magia y me lo sigue devolviendo muchacho ya vieron cuestión de invertir si así fue y hacer la vaina me gasté 15 mil dólares en ese video que en ese momento era una plata que yo no podía entender y me sudaba y todo incluso el carro en el que yo voy manejando lo renté 5 minutos después de que cerraran la rentadora le lloré a la persona del renting porque necesitaba ese carro yo decía si en ese carro no tengo las tomas del chofer o sea no justifico el chofer y al otro día me iba el dron lo compré con una tarjeta de crédito prestada y lo devolví hice de todo para poder que ese video sucediera nuestras disqueras que firmábamos con disqueras separadas no les interesaba pues que en ese momento sacáramos algo juntos entonces nos dijeron sáquenla pero entonces nadie creyó mucho en la canción era más como el permiso de dejarnos hacerlo esos chavitos cayeron para estos lados todo eso está solo para estos muchachos es más eso está a nombre de la reina todo lo mío está a nombre de ella muchachos que duro maestro gracias o yo por sacar rato por venir gracias a vos por contarnos esta bonita historia también muchas cosas que aprende de la carrera de la vida de Mike ya hacía falta si nos hacía falta y no y quiero que venga Grace y te la vas a disfrutar aquí mucho y sabes que y te lo digo enfrente de los muchachos también te felicito estás construyendo un escenario bonito y lo haces con responsabilidad a pesar de que todos tenemos afán porque todos tenemos deseo de éxito y sabemos que podemos hacerlo de otra manera con otro tipo de contenidos vos siempre estás ahí limpio tratando de sumarle a los pelados y eso que estás haciendo te lo va a devolver el tiempo y lo vas a entender después cuando veas a todos estos manes sentirse felices por el éxito de lo que son ingenieros camarógrafos realizadores eso lo estás haciendo vos pero sobre todo los pelados que están en la calle matándose y no tienen una banderita una señal que vos les estás dando eso y por eso te lo dije por ahí en un instante felicito que chimba la gente como vos porque lo estás haciendo porque te gusta y te felicito master siempre que me invites voy a venir con mucho gusto maestro gracias un aplauso nuevamente no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube dale like comparte este contenido deja un comentario buena vibra esto es de frente con dímelo king de frente con dímelo king que broma